Muy bien, tenemos un cuadrado del lado L. Muy bien, lo voy a llamar el cuadrado 1. Así que la superficie del cuadrado 1 será el lado del cuadrado 1 al cuadrado. Porque la superficie de un cuadrado es el lado al cuadrado, o lado por lado. Muy bien. Muy bien, luego voy a conseguirme otro cuadrado del doble, voy a tener un cuadrado del doble del lado. Entonces, si el lado se duplicó, ¿qué le pasó a la superficie? ¿Se duplicó también o se cuadruplicó? ¿Se cuadruplicó? Vamos a hacer los cálculos. El cuadrado 1 tiene su superficie que es lado 1 al cuadrado. Y este, que es el cuadrado grande, lo llamo superficie 2 o del cuadrado grande, es el lado 2 al cuadrado. Pero miren esto. Si a esta medida la llamo L, ¿a esta medida cómo la voy a llamar? 2L. Así que la superficie 2 es 2L cuadrado. La superficie 1 es L cuadrado. Muy bien, ahora, aplico el cuadrado distribuyendo, cuadrado para aquí, cuadrado para aquí. Así que, ¿qué va a quedar? Cuadrado para el 2, 4. Cuadrado para el L, L cuadrado. Luego miren lo que voy a hacer. Divido las magnitudes, ¿no? Divido S1 y S2. Así miren que se cancela. ¿Y qué acabo de llegar? Paso S1 para acá y mostré de manera analítica que S2 es 4 veces S1. Entonces, uno tal vez, si no lo grafica, piensa. Ah, si se duplica el lado del cuadrado, entonces el área también se duplica. Y esto es falso. Si se duplica, si tenemos un cuadrado y su superficie es S, y su lado se duplica, tendremos el doble de superficie o el cuádruple de superficie. El cuádruple, muy bien. Esto lo vamos a utilizar mucho en fluidos. ¿Por qué? Porque tendremos sección y radio. Siempre metidos en los problemas que vamos a resolver. Recordemos que la superficie de una circunferencia es pi por el radio al cuadrado. El diámetro es dos veces el radio. Y recuerden que el radio es la medida del centro al borde. Ahora, bueno, tenemos una mesa de radio R, me la compro, mesa nueva. Bien, me junto con amigos. Veo que tengo cada vez más amigos y quiero una mesa más grande. Así que voy a comprar una mesa que tenga, en vez del radio R, el doble. Dos R lo voy a llamar. Así que tengo una mesa bastante más grande. Ahora, aquí tengo un radio, la medida. Imaginemos que es un metro. Y luego compro una mesa de radio dos metros. Lo voy a llamar R y dos R. Simplemente es una de un radio y otra del doble. La superficie. Si el radio se duplica, la superficie se cuadruplica. Vamos a verlo con las cuentas. Bien, aquí tengo la mesa chica de radio R. La puse, la tiro para acá arriba. Ahí está. No se ve mucho, pero no importa. ¿Por qué? La voy a calcular aquí. Pi por el radio al cuadrado. Sin embargo, la superficie 2 o superficie grande es pi por ¿quién al cuadrado? ¿R como antes o 2R? 2R al cuadrado. Ahora, no se olviden la distributiva, por favor. Así que, cuadrado para el 2, 4. Cuadrado para el R, R cuadrado. Ahora, miren lo que voy a hacer. Esta es la expresión de la superficie de la circunferencia de arriba. Y esta de la circunferencia grande, de abajo. Voy a dividir. Vamos a hacer. S2 dividido S1 es igual a esta expresión, con un 4, me olvidaba el 4, dividido esta expresión. El pi se va, el R cuadrado se va. Me había comido un cuadrado ahí. Ahora, voy a pasar este S1 para allá. Y veo que me queda S2 igual a el 4 por S1. Muy bien. ¿Cómo aplicamos esto en un ejercicio? Bien. Tenemos un tubo que tiene a continuación otro tubo. Un tubo que tiene a continuación otro tubo. Este tiene una superficie S. Perdón, este tiene un radio R. Radio R. Y este de aquí, el tubo, tiene un radio que es el doble que es. Bien, entonces, si acá tengo una velocidad de 20 metros sobre segundos. Si el radio se redujo a la mitad, la velocidad aumentó al... ¡Ojo! Vamos a ver. ¿No habíamos dicho que si se duplica el radio, a esto lo llamamos superficie? Y este era el doble o el cuádruple de la superficie. Es el cuádruple. Recordemos que aquí tengo velocidad 20 metros sobre segundos. Planteamos la ecuación de continuidad. Que nos dice que el caudal 1 es superficie 1 por velocidad 1. Igual, acá decía caudal 2. Será superficie 2 por velocidad 2. La superficie de este lado la voy a llamar S. Y si se duplicó el radio, si se duplica el radio, se cuadruplica la superficie. Ya lo vimos ayer. Lo vimos ayer. Lo vimos recién en el problema anterior. Así que, esta superficie, en vez de ser S, le pongo 4S por B1. Tacho las S y ¿qué acabo de mostrar? Que B1 multiplicada por 4 es igual a B2. Y dijimos que B1 es 20 metros sobre segundos. Así que, tenemos que la velocidad de aquí a aquí se multiplicó por 4. No lo puedo pensar así. Por supuesto, tengo que usar ecuaciones. Pero, para que se entienda, que si el radio se duplica, la superficie es 4 veces más grande. No 2 veces más grande. Y la ecuación de continuidad, ¿de quién depende? ¿Quién está en la ecuación de continuidad? La superficie, no el radio. Vamos con otro. Aquí tengo una superficie S, ya que tengo el doble de superficie. Si aquí tengo 10 metros sobre segundos, o una velocidad B, ¿aquí qué velocidad tendré de salida? 20 metros sobre segundos. Hagan las cuentas y véanlo. Sin embargo, si hubiera sido el radio el que se duplica, la diferencia habría sido en un factor de 4 unidades. Es decir, una velocidad 4 veces más grande que la otra. Así que, ojo cuando nos dicen que la superficie se duplica, a la primera le ponemos S, a la chiquita. Y a la grande le ponemos 2S. Bien. Si nos dicen que de aquí a aquí el radio se duplica, a la superficie chica le ponemos S. Y a la superficie grande, si se duplicó el radio, ¿qué le ponemos? 4S. Así, hacemos ejercicios. Hay muchos en parciales y en la guía, en donde no me dan los valores, me dan la relación entre los valores. Y a partir de aquí, igualmente, ya habrán visto en la guía que nos dicen una masa M y otra masa del doble de valor. ¡Gracias! ¡Gracias!